La mejor foto de este último shooting es Mónica Ella es Mónica Castaño una joven palvirana que se ha desempeñado como modelo profesional de alta costura y que hoy representa el Valle del Cauca en uno de los programas concurso de la Televisión Nacional Gracias a Dios el año pasado se le presentó la oportunidad de estar ahí en Colombia Next Top Model y nosotros estamos aquí apoyándola, dándole fuerza porque yo sé que donde ella entra a las cuatro finalistas ella se gana ese concurso porque tiene la madera, tiene la humildad, tiene el profesionalismo y tiene todo para llegar a ser nuestra nueva top model Aunque nació en Valvira Valle, Colombia, tiene raíces venezolanas por parte de su abuela materna Esta joven fue aspirante para representar a su departamento en el concurso Señorita Colombia Sí, desde pequeñita ella tuvo siempre esa, yo iba a acompañarla porque pues como era menor de edad, yo iba cuando le tocaba a Buenaventura yo iba a acompañarla a ella Mónica ha dejado el nombre de la Villa de las Palmas muy en alto además de contar con una belleza excepcional la palvirana ha cautivado a sus seguidores con la sencillez que la caracteriza Nos sentimos muy orgullosos más como, o sea, nosotros somos más que amigos como familia de ella entonces nos sentimos súper orgullosos de que la mujer palmirana se vea a nivel nacional y que conozcan pues todo el talento que tenemos acá en la ciudad Defendiendo la cultura de nuestro municipio, la comunidad palmirana debe apoyar a Mónica Castaño ingresando a la página web del reality y depositando su voto de confianza totalmente gratis Bueno, es muy sencillo, gente de Palmiras debemos apoyar de verdad porque es que es un talento que es de nosotros es una niña que empezó aquí en Palmiras, empezó con Giovanni Domínguez en el Expo Moda, ahí dio sus primeros pinitos, luego llegó a Cali entonces pienso que debemos votar por ella, sencillamente porque es la mejor Ustedes pueden ingresar en ftm.canalcaracoltv.com y ahí están las ocho finalistas, entre las ocho está Mónica y lo único que ustedes deben hacer es darle, votar, resolver una operación matemática muy chiquitica y pueden votar las veces que quieran, las veces que ustedes quieran es totalmente gratis los invito a que la apoyemos y de verdad que es la mejor, o sea, no puedo decir nada más, es la mejor ¡Suscríbete!